En días recientes se realizaron varios eventos relacionados con la difusión del Programa Construcción para la Cultura de Paz, implementado en el Centro Universitario de la Costa, de la Universidad de Guadalajara, y cuyo objetivo es erradicar las violencias de género al interior de las aulas y espacios donde hay convivencia entre estudiantes y personal académico, de servicios, administrativos y directivos. La semana pasada, durante dos días, en diferentes horarios y sedes, se realizaron charlas encaminadas a informar lo que hace el CUCOSTA y la UDG respecto a los casos de violencia que se presentan, lo que motivó a dar a conocer el Protocolo de Violencia de Género establecido por la Universidad de Guadalajara. El objetivo es que entre toda la comunidad universitaria pueda construir el manual de herramientas para reportar la violencia de género con el fin de erradicarla, y con el acompañamiento de la Oficina de Primer Contacto para la Atención a Casos de Violencia a cargo de la licenciada Eliezer Pimienta Andrade. Las charlas fueron implementadas por expertas en la materia, incluyendo la Unidad de Igualdad de la Universidad de Guadalajara, con la abogada Paulina Hernández Diz y la abogada Nurí del Rocío Arana Ramos. Y para estudiantes y trabajadores, se realizaron en días diferentes, dando oportunidad de que pudieran estar presentes en los dos turnos. En el caso de estudiantes, quedó de manifiesto que aun cuando ya existe un protocolo por parte de la UDG, ha sido necesario hacer diversas reformas y acciones. En ese sentido, la abogada Paulina Hernández, consultora y capacitadora de la Unidad de Igualdad, comentó que si no hay acciones preventivas, difícilmente la violencia de género se va a lograr erradicar. La Universidad de Guadalajara es la única en el país que tiene una unidad de aprendizaje de perspectiva de género, pero se está buscando que esto se amplíe, que no solamente sea un semestre, sino que llegue a más. Con información del Centro Universitario de la Costa, para UDGTV, Canal 44, Enrique Tellez Nava.